Viene el segundo penal para el conjunto del Managua. Le va a pegar así, ¡espectacular! ¡Poblo Gallego! ¡Te pintaste de crack! ¡Le hiciste el opanenca, Popi! ¡Sin miedo al éxito! ¡No pensaste en tu ex! ¡Y lo hiciste increíble! ¡Se empata la serie, Luis! ¡Me quito el sombrero! ¡Me levanto! ¡Y le aplaudo! ¡Y eso inyecta!